¡Ey! 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 ¡Fuerzo, mi negra! ¡Ey! 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 ¡Arriba saltando todo el mundo! ¡Las dos! ¡Las dos! ¡Las dos de sangre! ¡Por la manita candelaria! ¡Fuerzo, mi negra! ¡Tran, ven, ven! ¡Ey! ¡Ey! ¡Viva la marca! ¡Siente la fuerza! ¡Siente la pasión! ¡ooooo! ¡Una alegría, locura y sabor! ¡Ay de ese ritmo que crea amistad! ¡Nas dos de sangre, las dos de hermandad! ¡Quiero bailar, soñar y gozar! ¡Sentirme vivo! ¡Sentir la pasión! Solo contigo quiero disfrutar El ritmo alegre de este caporal Mi vida entera entregaré Como prueba viva de té A la mamita bailaré Hasta que no puedan los pies Año tras año volveré Cascabelé renovaré Pero no olvides este caporal Que solo pide tu bendición ¡Ey! 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 ¡Arriba saltando! ¡Lazos! 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 ¡Con alegría mi santo lazo! ¡Y seguimos bailando! ¡Lazos! 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 ¡Ah! ¡Sí! Mi vida entera entregaré Como prueba viva de té A la mamita bailaré Hasta que no puedan los pies Año tras año volveré Cascabelé renovaré Pero no olvides este caporal Que solo pide tu bendición Para ti mi amor ¡Lazos! 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 ¡Mis moi! Gracias por ver el video